No me hace gracia Me he reido un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Hasta acá me llega el olor a la pobreza Oye, tranquilo viejo Corre perra, corre Que suertudo soy Aprovecha el muja, aprovecha el Aprovecha el Aprovecha el muja Tú demuestra quién manda, coña Mi momento ha llegado Run Tengo miedo ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Ya basta, Freezer ¡Aaaaaaaaaaaaaaas! El Perú ¡Aaaaaaaah! Nos ha salvado, estamos agradec... ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Aroba! ¡No te lo perdonaré! ¡Cómo te atreves! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete!